J.D.J. de J.D.B. J.D.J. de J.D.B. J.D.J. de J.D.B. Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. En el orden del número de presidios, Emilio Sánchez. Emilio Sánchez. Emilio Sánchez. Bien, 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 bien. ¡Gracias! J, J, D, B J, J, D, J, D Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Y yo no veo el molleto ¡Y viven en el de mente! La plataforma de los prospectos Julio Baszora Dime que lo que es Y los entrenadores ¡Vejan los promuetos! ¡Panajón, los peloteros que todo el mundo quiere ver! ¡Puntialenta, puntialenta, puntialenta! Y en la J, D, B Se te abren la puerta Ponte a lenta, ponte a lenta, ponte a lenta. Que agitan los peloteros con las 5 en la mienta. Casi, 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 casi. Que lo vamos a hacer. Que lo vamos a hacer.